Llamalo, llámalo, a ver si va para allá, para ti. ¡Dali! ¡Dali! Quiero quedar contigo. ¡Dali! ¡Mira la perrilla! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡La perrilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira la perrilla! ¡Mira la perrilla! ¡Mira la perrilla! ¡Se cansa! ¡Claro! ¡Se cansa mucho! Bueno, ya está. ¡Se cansa mucho! ¡Se cansa mucho! ¡Se cansa! ¡Se cansa!